Ellos volvieron y para quedarse solo en Costa Rica, en el volcán rincón de la vieja Guanacaste, algo muy grande ha vuelto. Dino Park en Blue River Resort & Spa. Y ya cientos de personas han visitado Dino Park. Excelente, un éxito muy lindo, te lo recomiendo. ¿Qué fue lo que más te gustó? De todos los dinosaurios y la explicación que da la guía es muy excelente. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los huevos, los bebés dinosaurios que nacieron. ¿Qué esperas? Puede ser el próximo visitante de la aventura Dino Park. No te lo podés perder.